Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo estaba tentado antes de empezar el programa a decir que no hicieron nada en 11 años y vos me corregías de que el blanqueo de 2008 tenía una pata en este sentido, ¿sí? ¿Tuviste oportunidad de ver el anteproyecto? No, tuve oportunidad de verlo. Yo, la primera visión que tengo de estas cosas es que no hay ejemplos, ni en la Argentina, ni en la región, ni en la década del 90, ni en esta década, que la baja de las contribuciones patronales o las cargas de la seguridad social genera ni empleo ni blanqueo. Yo te paso unos gráficos, digamos, si los tuviste por tener que verlos, pero cuando vos mirás eso, ves que cuando Menem Cavallo lo llevaron adelante, que bajaron más del 50% todas las cargas, eso soy... Sí, yo te iba a hacer la referencia a los 90, lo de Caro Figueroa, cuando Caro Figueroa era ministro de trabajo. La realidad, cuando uno mira los periodos posteriores a ese proceso, ve que hay una baja del empleo. Y la realidad es que cuando uno toma el 2008, es decir, esto se aprueba en diciembre del 2008, se pone en efectividad a partir de enero del 2009, cuando uno mira el 2009 también hay una baja del empleo. Entonces, la realidad no tiene efectos, es decir, es una transferencia de ingresos. Igual la del 2009 estaba muy obligada a la recesión económica. De cualquier manera, pero eso lo emparentaría con la circunstancia actual, porque virtualmente estamos en una... Es decir, la realidad es que se pone, es decir, la gente formaliza empleo cuando hay inversión y crecimiento. Es decir, no cuando hay ni recesión, ni estancamiento, ni digamos... No, no, digamos, y eso no es un incentivo, porque la realidad es que, aparte del proyecto, está planteado para generar nuevos empleos. Y el hecho es que hoy... No, es también para blanquear los existentes. No, 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 el proyecto está planteado para generar... Este, este, está planteado para generar nuevos empleos. Es decir, a partir de que hay nuevos empleos, es decir, te permite, digamos, bajar las cargas patronales. El hecho es que hoy, si teóricamente la tasa de desocupación, como plantea el gobierno, está en el 6 en 6 puntos, es decir, lo que uno tendría que hacer es, no, ir por la búsqueda de otros empleos, sino que los empleos que hay y son informales, hay que convertirlos en formales. Y me parece que hay que ir por subsidios mucho más directos. A ver, a ver, dejame ser contrafáctico, porque vos decís... Decís, no hay evidencia de que estos incentivos permitan blanquear empleo. Y lo que lo va a hacer es el crecimiento de la economía. Pero yo digo, en los 10 últimos años tuvimos años de crecimiento muy fuertes. Y hubo... Y sin embargo... Sí, y bajaron más de 10 puntos. El núcleo... Bueno, se bajó más de... No, bajaron más de 10 puntos. Nunca bajó de 30. Vos también, pero digo... Se mantuvo así. Estaba cerca del 50. Así que digo, la realidad es que cuando hay crecimiento y hay inversión... Es decir... Porque vos tenés una fábrica que fabrica tornillos. Yo te digo, vos podés tener a partir de ahora esclavos. Si vos no sos capaz de vender los tornillos, a los esclavos tenés que agarrar y comer. Entonces digo, el hecho de fondo es que... No, no... Yo te puedo dar todos los incentivos que vos quieras. Pero si vos no tenés mercado para vender, no tenés lugar donde hacerlo, no tenés beneficio... Vos no lo garantías a nadie. Entonces, aparte, vos mostrabas recién la cantidad de microempresas que hay y de pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Trabajo tiene 100 inspectores. Es decir, y va a armar un veraz. Digo, es decir, lo cual está fantástico. Bueno, el anteproyecto plantea la creación de una unidad dentro del Ministerio de Trabajo que se dedica a la fiscalización. Bienvenida sea, digamos. Claro, pero tiene 100 inspectores. Digo, es decir, con 100 inspectores. Es decir... Bueno, pero supongo que tenderán a... Digamos, una de las acotaciones que haría sería esa, digamos, muchachos. A parte tiene un costo, según dijo el Ministro, que cuesta 4.800 millones. No es gratis. Y aparte está financiado con qué? Con la plata del sistema jubilatorio. Es decir, si uno va a cosas más formales. Yo preferiría que tomara a los trabajadores que hoy están en la Argentina trabaja. Es decir, ganan 2.300 pesos. Entonces yo, vos sos empresario, yo te ofrezco sin pagarte 2.300 pesos y vos me lo incorporas a tu planta. Entonces yo te pago el sueldo que le pago en ese sistema y lo incorporo a un trabajo formal. Entonces esa señora a partir de ese día tiene recibo de sueldo, está bancarizado, tiene obra social, paga el servicio jubilatorio. O sea, vos decís, los que hoy están haciendo estos trabajos por las cooperativas... Que no son las condiciones para que las empresas puedan tomar en sus planteles parte de ellos y que el Estado le pague lo que le está pagando hoy, digamos. Claro, es un subsidio. Por lo menos durante un tiempo. Claro, pero eso forma parte de un subsidio. No suena muy cuarenta. Es un subsidio explícito y no esta cosa, digamos, difusa, donde no se resuelve. Aparte no hay ninguna experiencia. Yo me dedico a comparar sistemas de América Latina. El silván como un día lo puso en práctica en todos los países de América Latina. En ningún país el resultado. Yo no entiendo por qué reproducimos un modelo que es absolutamente inservible. Entonces, la verdad es que hay que pensar y que tenemos más originalidad para resolver este conflicto. Entonces, digo, la verdad es que es alto el costo fiscal previsto y no resuelve el conflicto. Entonces, digo, es un problemón. Ustedes están evaluando, digo, cuando digo ustedes, digo la bancada. ¿Está evaluando presentar algún proyecto alternativo? Digo, la realidad es que... ¿Lo están hablando con otras fuerzas? Estamos, estamos, ya hemos recibido, así que digamos, estamos tirando ideas. Porque sobre esto también hay... ¿Pero pudiste hablar con alguno de tus colegas? Sí, también, estamos empezando, estamos empezando. Porque en realidad hay un preconcepto de que bajando contribuciones, es decir, se toma el problema. Hay cientos de proyectos en la Cámara sobre estas cosas. Porque parte, bueno, a base de que ese parece un mecanismo directo, y la realidad no lo es. Aparte, las microempresas, las de menos de cinco, es decir, uno de los principales problemas es que no están inscritas en la FIP. Las de menos de cinco, digo, estamos hablando de, digamos, las más grandes, es decir, ya son otras cosas. Pero las muy chiquitas, entonces, para blanquear trabajadores, primero tienen que entrar al sistema. Y por ahora no entra al sistema. Entonces, pero frente a esto, esto es como, al menos, cuando discutir la salada, ¿no? ¿Yo qué prefiero? ¿Que vos fabriques zapatillas en tu casa con un contexto familiar y haya gente que cobra un sueldo y fabrica zapatillas? ¿O que yo tengo que, es decir, subsidiar a todo ese grupo del Estado porque no tiene trabajo? La realidad prefiero que arranquen por ahí como arrancaron los talos. Es decir, los italianos arrancaron con la microempresa familiar y luego cuando estuvieron en funcionamiento empezaron a cobrar los impuestos que correspondían. Me parece que hay que pensar en eso. Hay una etapa en la Argentina de generar empleo de cualquier calidad. Me parece que eso, mediaramente, está resuelto. Estamos en tasas del 6, 7%, es una tasa bastante lógica. Bueno, ahora hay que empezar a trabajar para que ese que está en el trabajo informal, está en el trabajo formal. Pero está bien lo que vos decís, porque esa tasa que vos marcás del 6 o 7% está incluyendo planes sociales que nadie sabe cuál es la continuidad que tiene. Y la otra cosa es el Estado. Hoy todos los que están trabajando nuevos en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo están como bonotributistas. ¿Y eso qué es? Negreo. Claro. Es decir, si son trabajadores que trabajan todos los días, de 8 a 6 de la tarde, y facturan a fin de mes, eso es trabajo en negro. Es decir, es el propio Estado el que tiene los aumentos de conflicto también, ¿no? Bueno, me quedo con... Te iba a preguntar, bueno, si ya tenían definida la posición, pero claramente no, porque todavía no han tenido posibilidad. ¿Cuándo pensás que llega al debate el próximo mes? Sí, digamos, supongo que... ¿Va a pasar por el Senado? ¿Acaba de pasar el... Sí, pero igual vamos a juntarnos con los senadores para tener una posición común. Pero me quedo con esta propuesta que lanzaste. No me parece para nada desubicado decir, bueno, si el Estado realmente quiere fomentar ese empleo, empleemos a los que hoy están en estos programas que hacen, que tienen una tarea bastante difusa, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos sí, y que tienen tan poca fiscalización en otros. Este, bueno, que si quiere tomar el sector privado, empleadores de así, el Estado le siga pagando el sueldo por un tiempo determinado para que después el empleador asuma el compromiso de mantenerlo por lo menos, no sé, un plazo, ¿no? No serían tres o cuatro años de trabajo como mínimo. Vamos a ver lo importante que para alguien que no ha tenido nunca recibo de sueldo, tener un recibo de sueldo. Sí, sí, totalmente. Le permite ir a sacar un crédito, comprarse un agrodoméstico, estar bancarizado, sacar una tarjeta de crédito. Y aparte hoy se acabó esto de jubilación para todos y todas. Hoy no se jubila más una señora a los 60 años y una señora a los 65. Hoy si una señora que tiene 60 años no tiene 9 años de aporte, posteriores a 1993, no se jubila. Entonces, digo, la realidad que estamos haciendo con esto, no estamos resolviendo nada. Digamos, estamos condenando a ese 30% que está fuera del sistema a que el siglo se jubile. Estamos en complicación. Es complicado. Gracias, Eduardo. A ustedes, la próxima semana tenemos una nueva cita para ocuparnos de tus problemas que ya sabes son los nuestros. Hasta la semana que viene.